El Cóndor de la República Dominicana para enfrentarse al Cóndor en los comentarios, el profesor Adiós González. Sí, cómo no, Hugo. El Cóndor dejó ahí sorprendido a todo el público y a nosotros también. Llegó muy acompañado hacia el Cadaláceo. El sabor de la República Dominicana. Ahí viene el bronco al ataque sobre el Cóndor. El público lo esperaba y aquí está el campeón dominicano. El atapulta de medio lado. Se va afuera el Cóndor. Y el Lyon, el público, se lo ha entregado por completo al enmascarado sensación de la República Dominicana, el bronco número uno. Bueno, viendo cómo entró el bronco, en verdad que es un verdadero campeón. Muy bien acompañado y rápido pasó a la acción. Aquí el Cóndor tiene una gran oportunidad ya que se está enfrentando a un verdadero campeón de la lucha libre profesional. Y va la carga sobre el Cóndor. Lo da tregua. Tremendo suplex. El Cóndor golpeando. Muy bien ese suplex al Cóndor y responde con golpes al abdomen. Castiga los ojos. Lucha desmascarados aquí. El Cóndor atacando muy bien. El campeón dominicano lanza las cuerdas. Viene, pegó freno y lo enterró. Esta es una especie del DNT. El estilo del bronco se impone. Le apagó las luces al Cóndor. El Cóndor no vuela más. Ha triunfado el bronco número uno. Bueno y en esta forma espectacular se lleva la victoria el bronco.